Los trabajos de emprendimiento de los estudiantes de la Escuela de Contabilidad. Como parte de la evaluación del aprendizaje obtenido en lo que va del ciclo de estudiantes de la carrera de contabilidad de la Universidad César Vallejo de Terapoto, expusieron proyectos de emprendimiento. John Bautista Fasabi, coordinador de la escuela, dio a conocer sobre los proyectos presentados por los alumnos. Sí, en estos momentos estamos haciendo la presentación de los trabajos de emprendimiento de los estudiantes de la Escuela de Contabilidad. Mira, los estudiantes de la escuela, durante su formación de primero a octavo ciclo, hacen una presentación de un proyecto de emprendimiento cualquiera, ¿no? Cualquier producto o servicio que ellos desean, obviamente estos son promovidos o asesorados por sus propios docentes. Entonces, exactamente no hay un producto definido, ellos pueden disponer o plantear cualquier producto. Sin embargo, ¿se cobra más rápido? Así es, son proyectos innovadores, ¿no? Que obviamente tienen impacto, pues, en nuestra sociedad. ¿Todavía no puede ser un proyecto? Sí, hoy tenemos la presencia de un jurado, ¿no? Empresarios de Terapoto, ¿no? Donde van, están evaluando, ¿no? A los diversos proyectos que han sido presentados el día de hoy. ¿Estudiantes de qué carrera? Bueno, ¿cómo le son? Son estudiantes de la Escuela de Contabilidad. ¿Solamente de contabilidad? Así es, solo contabilidad. ¿Hay algún producto novedoso de repente que... Claro, depende del mercado. Sí, bueno, ellos en realidad, pues, tienen ideas innovadoras como productos, ¿no? De la propia región, ¿no? Que cómo se puede comercializar, ¿no? Dando, digamos, ingredientes, ¿no? La forma también de que ellos puedan exportar. Lo que ellos hacen es promover y también plantear, ¿no? De qué manera se puede vender y también, digamos, a que se pueda distribuir en nuestra región, ¿no? Los productos elaborados también son para el aprendizaje. Muchísimas gracias. Sí, exactamente. En la Escuela de Contabilidad tenemos un plan de estudio. Tenemos que de primero a octavo ciclo ellos tienen que elaborar un producto de empresa. Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no? De que todos los estudiantes participando de estos proyectos. Y además, es loable de estar con ellos porque realmente uno puede ver el grado de iniciativa, ¿no? De creatividad que tiene. Por su parte, Abigail Escobedo Bustamante, secretaria académica de la Universidad César Vallejo, dio a conocer la importancia de los proyectos presentados por los estudiantes desde el primero hasta el octavo ciclo. Bueno, en esta oportunidad tenemos la dicha de poder contar con todos los estudiantes quienes están participando con cada proyecto innovador. Básicamente, esta feria es un ADN emprendedor donde los estudiantes presentan proyectos no solamente innovadores, sino también realizan planes de trabajo, planes de negocio y hacen sus presupuestos, sus consejos, representando sus sistemas y sus propuestas dentro de cada diferencia que puede existir dentro de una empresa. ¿Cuántos estudiantes están participando en este evento? Bueno, en esta oportunidad estamos contando con los estudiantes desde el primer ciclo hasta octavo ciclo. Cada grupo está compuesto por cinco integrantes. ¿Hay unos productos innovadores que están presentando? Sí, claro, tenemos grupos que han presentado, por ejemplo, plan de papa, crema corporal de papa, churros de papa, como así también el tema del café, la innovación de ello, el paintball, planes de negocio, temas de ladrillos y entre otros. ¿Cómo va el aprendizaje en este año de carrera de contabilidad? ¿La demanda aquí en la región de Santa Fe? Bueno, la demanda aquí de la carrera de contabilidad es fructuosa porque, dicho sea de paso, contabilidad no solamente es una teoría de libros contables, sino también permite desarrollar planes de negocio, planes de trabajo, poder realizar también tus empresas. Se puede detectar también sistemas de costeo, sistemas de marqueteo, básicamente, temas de tributación, temas financieros, donde los jóvenes pueden presentar sus propuestas en base a la problemática que puede existir dentro de una empresa. ¿Cuál es el mensaje a los estudiantes? Bueno, para todos aquellos estudiantes, en principio, agradecerles por la participación de cada uno de ellos y continuar con este tipo de proyectos va a permitir que ellos puedan profundizar en lo que viene a ser la contabilidad, que no solamente, reitero, es la teoría de libros, que es lo más conocido, lo más común, sin embargo, que la contabilidad tiene diferentes ramas, ya sean financieras, contables, de costos, tributarios y entre otras más.